Bienvenidos a Extraños. Bienvenidos a Extraños y Extrañas. Entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar de la infame Madame Le Lory y su misteriosa mansión embrujada. Madame Le Lory pasó la historia por su sadismo y por torturar y asesinar a muchos de sus esclavos en la Nueva Orleans del siglo XIX. Tras los perturbadores eventos que tuvieron lugar en su mansión, se dice que ésta quedó embrujada. ¿Intrigados? Acompáñadme en esta misteriosa historia. Pero antes, no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este. Dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo. Y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces. Subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. Madame Le Lory y su mansión embrujada. Volvemos a viajar a otra época con los casos vintage. Y en este caso nos trasladamos a la Nueva Orleans del siglo XIX. La historia de Madame Le Lory ha sido retratada en innumerables obras y ha pasado generación tras generación. El problema de esto es que con el tiempo y el boca a boca, la historia ha ido cambiando. Se pierden algunos detalles. Se añaden nuevos. Por eso, desde aquí vamos a ver la verdadera historia de Madame Le Lory y su casa embrujada. Que ya es bastante impresionante de por sí. En lugar de las leyendas que se han ido divulgando con el paso del tiempo. Pero empecemos por el principio. Madame Le Lory nació con el nombre de Marie, Delfín McCarthy. Su familia era originaria de Irlanda. El clan McCarthy era grande, poderoso y adinerado. En este clan se encontraban oficiales militares, dueños de plantaciones y mercaderes, entre otros. Y en esta familia, tanto hombres como mujeres poseían y gestionaban grandes propiedades inmobiliarias y muchos esclavos. Cuenta la leyenda que el patriarca de la familia McCarthy, MacTag, huyó a Francia para escapar de la tiranía, tanto política como religiosa, impuesta por los monarcas ingleses en Irlanda. Se asentó en la provincia francesa de Languedoc y entró en el servicio militar al servicio del rey de Francia. Su descendiente, Barcelemy Daniel, emigró a Luisiana, donde surgen las raíces de la familia McCarthy. Cuando Barcelemy llegó, Nueva Orleans era conocida en aquel momento con el nombre de la Nouvelle Orléans, donde había un asentamiento francés. Era un lugar poco poblado, con una población de unos 4.800 habitantes. Pero de estos, 3.659 eran, por desgracia, esclavos africanos. Allí, Barcelemy tuvo 11 hijos. Uno de ellos sería el padre de Delfín, a la que en el futuro conoceríamos con el nombre de Madame Lolori. En el año 1769, Luisiana pasó de estar bajo el dominio francés al español y muchos habitantes trataron de evitarlo. Pero los McCarthy pensaron en una estrategia a largo plazo y no se opusieron en absoluto, es más, lo recibieron de buena manera. Como resultado, su riqueza, su influencia social y su poder crecieron considerablemente bajo el nuevo dominio español. Barcelemy construyó una gran plantación cerca del río, pero murió de forma inesperada en febrero de 1781. Sus propiedades se dividieron igualitariamente entre todos sus hijos. El padre de Delfín, Luis, era también militar y se casó con una rica viuda llamada Marie-Jeanne Lébre, la cual poseía muchas propiedades, incluida una plantación de indigo. Juntos tuvieron dos hijos, un niño llamado Luis, como su padre, y una niña, Marie-Delfín, que nació el 19 de marzo de 1787. El matrimonio fue muy provechoso para ambos. A partir de la plantación de indigo construyeron un gran imperio en Nueva Orleans y sus alrededores. Organizaban unas lujosas fiestas, especialmente en verano. Y eran descritas como monumentales eventos sociales, donde todo el mundo se portaba de forma extremadamente indecente. En aquel momento había una gran preocupación para los lugartenientes. Las revueltas de esclavos cada vez eran más comunes. El tío político de Delfín fue asesinado por sus propios esclavos en el año 1771. Y en el año 1791 hubo una gran revuelta por parte de los esclavos de Saint-Dominique, de las más grandes, que duró ni más ni menos que 13 años. La República Francesa prohibió la esclavitud en 1794, pero Napoleón Bonaparte estaba intentando restablecerla, así que mandó unas tropas a Saint-Dominique a disolver la revuelta. En ese mismo año, 1791, comenzaron otras revueltas inspiradas por la de Saint-Dominique, por lo que los propietarios de estas plantaciones estaban muy preocupados al respecto. Había un código llamado Code Noir en la República Francesa, originada por el rey Luis XIV en 1685, que hacía referencia a que los judíos no podían residir en colonias francesas, que todos los esclavos debían de ser bautizados en la religión católico-romana, y que si un hombre no casado dejaba embarazada a una esclava, debía casarse con ella y, por lo tanto, liberarla a ella y a sus descendientes. Pero que si estaba casado sería multado, así como el amo de los esclavos. Y que si el mismo hombre era ambas cosas, casado y el amo de los esclavos, sería multado y se le retiraría la propiedad de la mujer y sus descendientes. Los esclavos tampoco tenían permiso de portar armas a menos que tuvieran un permiso explícito de sus amos. El amo debía alimentar y vestir a sus esclavos propiamente, y si un amo acusaba falsamente a un esclavo y este era ejecutado, sería multado. También había un punto que decía que los dueños de los esclavos podían ser castigados si mataban a un esclavo. Pero no era algo definitivo, podían ser castigados o no. Afortunadamente, dentro del régimen español, los esclavos eran un poquito más autónomos de lo habitual, que es poco, pero en aquella época era mucho. Podían ser contratados y podían vender cosas que ellos mismos hicieran. Las familias de los esclavos no podían ser separadas y vendidas a distintos propietarios. También se estipulaba que si sería un esclavo habría multas, y si se acababa con la vida de uno, se tendrían que pagar multas más altas o incluso un año de prisión. El tema de la esclavitud me parece horrendo y aterrador, pero hay que colocar históricamente este personaje y la esclavitud es parte de esta historia. Así que, bueno, continuemos con ello. Dentro de la familia de los McCarthy, muchos hombres tuvieron parejas o incluso esposas esclavas, y muchas de ellas tuvieron hijos de los McCarthy. Este hecho parece que le molestaba mucho a Delfín, y es probable que repercutiera en sus futuras acciones en contra de sus esclavos. En 1807, el hermano de Delfín tuvo una relación con una mestiza llamada Sophie Monsant, y tuvo una hija a la que llamó Delfín McCarthy como su hermana. Cuando Delfín tenía 14 años, tuvo su primer matrimonio con un hombre viudo de 35 años, llamado Ramón López, y ángulo de la Candelaria. Era un oficial de la Corona de España. Era una persona importante que trabajaba como segundo al mando del gobernador y representante de la tesorería real. Solo tuvieron un hijo, cinco años después, después de que él muriera bajo extrañas circunstancias. La leyenda cuenta que Ramón había perdido los favores de la Corona de España por algún motivo e iba a ser castigado por ello. Así que Delfín viajó a España para hablar directamente con la reina. Cuando la reina vio a Delfín andando por los jardines reales, con su larga melena negra suelta cayéndole sobre los hombros y sus suplicantes ojos, la reina quedó embelesada ante la joven belleza y dijo, tu petición, sea lo que sea, está concedida. Pero antes de que Delfín pudiera llegar de nuevo a donde se encontraba su esposo, él murió en La Habana. Pero la historia real es muy diferente. Ramón llegó a Nueva Orleans a finales de 1799, tras un larguísimo viaje en barco donde su mujer y muchos otros pasajeros murieron. Fue muy bien recibido por las familias de Nueva Orleans, incluidos los Macarce. No se sabe con certeza si la relación surgió entre ellos o como un acuerdo con su familia para proporcionarle a la niña un buen matrimonio. En cualquier caso, en cuanto la relación se volviera física, se habrían casado porque hubiera sido un escándalo en aquella época, ya que ella tenía en aquel momento solo 14 años. Así que debía pedir la aprobación de la corona española el 25 de abril. Sin embargo, no le llegó una respuesta rápidamente y Ramón se impacientó y acabó casándose con Delfín, de todos modos, sobreentendiendo que le llegaría la aprobación. La boda tuvo lugar el 11 de junio en la plantación de los Macarce. Siete meses tras la boda, el 7 de enero de 1801, llegó un mensaje desde España. Le habían denegado el permiso a Ramón para casarse con Delfín. Y no solo eso. Les había llegado la información de que se habían casado de todos modos y pedían que Ramón volviera a España para explicarse y enfrentarse a las consecuencias. Para cumplir con esta petición, en primavera de 1802 Ramón viajó a La Habana y posteriormente a Barcelona con Delfín, un viaje que duraría unos cinco meses. A finales de octubre llegaron a España. Ramón escribió al secretario de Estado para preguntarle qué le iba a suceder. La respuesta fue que Ramón fue exiliado. Le mandaron a San Sebastián y como castigo le pusieron a trabajar en una oficina del Estado. Ramón volvió a escribir al secretario de Estado en junio de 1803, pidiéndole que usara su influencia para que su majestad le sacara de esa vida bochornosa en la que había terminado. Es improbable que Delfín fuera a ver a la reina de España. Y aún más, que solo viéndola accediera a concederle su petición sin tan siquiera escucharla. En el año 1804 Ramón fue perdonado y puso rumbo a Nueva Orleans, pero desafortunadamente el barco chocó con un banco de arena a la altura de La Habana, Cuba, y murió allí en enero. Los registros no dan detalles de su muerte, así que no sabemos con certeza si se ahogó o murió por otro motivo allí. El caso es que no llegó a Nueva Orleans. Delfín pidió que preservaran el cuerpo en sal para darle un entierro digno. Mientras había estado esperándole en La Habana, dio a luz a su primera hija, una niña llamada Marie, que no llegó a conocer a su padre. Tras el entierro de Ramón y el bautizo de Marie, Delfín volvió a Nueva Orleans y allí estuvieron viviendo con los padres de Delfín, ella y su hija. También escucharéis historias de que Delfín era una especie de viuda negra y que todos sus maridos murieron en sus manos. Pero esto no parece corresponderse con la realidad. El personaje de Madame LaLaurie ha creado tanta fascinación a lo largo de los años que solo ha hecho que alimentar los mitos y las leyendas a su alrededor. Durante la ausencia de Delfín, Luisiana había pasado a estar bajo el dominio de los Estados Unidos. Delfín se volvió a casar el 19 de marzo de 1807. Su segundo marido se llamaba Jean-Paul Blanc, el cual tenía 43 años y era viudo. Ella en aquel momento tenía 20. Era francés y se había asentado en Nueva Orleans. Jean-Paul era multifuncional, era mercader, era abogado, banquero, legislador, político, vendedor de esclavos y hasta tenía amigos piratas. Además de todo esto, al casarse con Delfín había adquirido una gran dote, 33.000 dólares, lo que sería el equivalente actual a unos 613.000 dólares, unos 540.000 euros aproximadamente. Gran parte de esta dote fue la herencia de su madre, la cual falleció 5 semanas antes de la boda. Existe el mito de que los padres de Delfín murieron asesinados a manos de los esclavos, pero no es cierto. Ni siquiera murieron en la misma época, murieron en tiempos diferentes y ambos de causas naturales. Delfín y Jean-Paul eran muy ricos. Entre las distintas herencias y regalos de boda, tenían varias plantaciones, un gran número de esclavos y mucho, mucho dinero. En total podían sumar unos 2 millones de dólares. No habitaban permanentemente las plantaciones, de hecho vivían en un caserón en Royal Street, cerca del banco de Louisiana, donde Jean-Paul trabajaba. La pareja tuvo varios hijos, tres niñas y un niño, los cuales nacieron entre los años 1809 y 1815, que junto con la hija previa que Delfín había tenido con Ramón, hacían un total de 5 hijos. En aquel momento, Jean-Paul, como ya he dicho, estaba envuelto en distintas actividades y al parecer el gobierno de Estados Unidos comenzó a considerarlo una amenaza. En el año 1810, el gobernador territorial William Claiborne escribió a Thomas Jefferson, el presidente de los Estados Unidos de la época, hablando sobre Jean-Paul Blanc. Habló de que era un hombre exitoso, capaz, popular y con mucho poder social, que se había casado con una hermosa y joven criolla, pero que al parecer los nativos americanos le despreciaban y que a pesar de sus conexiones y de ser un hombre ilustrado, le consideraban peligroso. En 1815, 8 años tras su matrimonio, Jean-Paul murió a los 50 años, lo que dejó a Delfín, una joven de 28 años, viuda por segunda vez. En Luisiana estaba permitida la separación de bienes. Unos meses antes de su muerte, Delfín tuvo que ir a la corte a realizar esta división, ya que su marido estaba muy endeudado y ella, siendo madre de 5 niños, no se podía permitir acabar en la pobreza. Aún así, cuando Jean-Paul murió, su deuda había alcanzado los 2,8 millones de dólares y aunque no era ya la deuda de Delfín, ella estaba obligada a encargarse de vender todos los bienes de su marido para intentar saldar la mayor parte de la deuda posible. Entre estos bienes, se vio obligada a vender la casa de la calle Royal Street, donde habían estado residiendo la mayor parte del tiempo. También tenían una casa de campo que ella misma tuvo que comprar cuando entró en subasta para poder quedársela. En el periodo de tiempo comprendido entre la muerte de su segundo esposo y su tercera boda, ocho esclavos de Delfín murieron. Cuatro murieron en verano y cuatro en invierno, la mayoría de ellas mujeres, muy jóvenes, incluso niñas. En los archivos no se especifica el motivo de su muerte. No podemos otorgar estas muertes a Delfín al 100%, ya que en aquel momento había una gran ola de enfermedades en la zona y puede que tuvieran algo que ver. Pero sin duda, las muertes fueron sospechosas por la coincidencia de las características entre las víctimas. El padre de Delfín murió por esta época, en 1824, de causas naturales. Y en verdad, gracias a la herencia, Delfín se salvó de la ruina económica. En aquel momento Delfín conoció a su tercer marido, el doctor Leonard Louis Nicolas Lollori. Había nacido en Francia, cerca de Bordeaux. Su familia era de clase media. A los 21 años estudió medicina en la Sorbona. Y a los 22 años estuvo estudiando en la Universidad de Toulouse. En octubre del año 1824 se embarcó a Luisiana, donde esperaba encontrar su futuro. En marzo de 1825, Louis escribió un periódico local de Nueva Orleans para que anunciaran que un nuevo médico había llegado a la ciudad y que tenía técnicas especiales para eliminar jorobas. Delfín conoció al doctor Lollori cuando llevó a una de sus hijas para que le realizara una revisión de joroba. Delfín tenía ya 38 años, pero la comunidad seguía siendo considerada una mujer muy hermosa y un miembro muy importante de la sociedad de Nueva Orleans. El interés de Delfín por Louis era tan evidente que él mismo escribió a su familia hablándoles de esta mujer, mayor que Louis, que había estado ayudándole mucho a hacerse un nombre en la ciudad. El padre de Louis le escribió en octubre de 1825 diciendo que había mandado unas telas de lino a Delfín en agradecimiento por su ayuda. Lo que el padre de Louis no sabía es que Delfín y Louis, a pesar de la diferencia de edad, que ella tenía 38 años y él 25, y del hecho de que ella ya tuviera cinco hijos, habían iniciado una relación romántica. A finales de 1826, Delfín ya estaba embarazada de Louis y el 13 de agosto de 1827 tuvieron su primer hijo juntos, Jean-Louis Leonard Lollori, aunque ellos aún no estaban casados. Negociaron su boda cinco meses después del nacimiento del niño y finalmente se casaron. La hija mayor Delfín ya estaba casada y tenía dos hijos, así que Delfín era abuela en aquel momento y el caso es que esta hija era solo dos años más joven que su nuevo padrastro. En aquella época, aunque era muy común que hombres mayores se casaran con chicas muy jóvenes, era prácticamente un escándalo que una mujer mayor se casara con un hombre joven. Louis tenía 25 años y Delfín ya era abuela. Vivían en la plantación McCarthy, propiedad de Delfín, y al principio el matrimonio parecía bastante inestable. Discutían con frecuencia y Louis se marchaba de casa para volver al poco tiempo. En el año 1831, Delfín construyó la famosa casa, que hoy en día se conoce como la mansión embrujada Lolori. La casa estaba repleta de muebles y ornamentos opulentes, bellísima decoración y la pareja solía organizar grandes fiestas en sus salones. A pesar de la fachada que habían construido de pareja perfecta, su matrimonio no era feliz. El 16 de noviembre de 1832, Delfín presentó una petición de separación. Según su testimonio, su marido había hecho la convivencia insoportable y necesitaba separarse físicamente de él. Concretó que el 26 de octubre Louis le había pegado una paliza delante de más personas, hiriéndola de gravedad. Se estima que Delfín sufrió a menudo este tipo de abusos y que esto le generó una necesidad de abusar de otros. Desgraciadamente, en aquella época, los esclavos más que personas eran propiedades, por lo que Delfín tenía una casa llena de posibles víctimas que no podrían defenderse en contra de ella, y donde ella podía descargar toda su ira. Un oficial militar americano llamado Amos Stoddart, que fue destinado a Louisian en aquella época, dijo que las mujeres criollas tenían unos modales exquisitos, pero que tenían un gran defecto. Eran extremadamente crueles con sus esclavos. La prima de Delfín, Celeste McCarthy, había azotado a una esclava tan fuerte que esta murió, y posteriormente abusó tan brutalmente de otra esclava que también acabó muriendo. No sabemos con certeza si Delfín había sido cruel o tan cruel con sus esclavos toda su vida. Había liberado a muchos, incluso a una niñera, Hélène, que trabajaba con ellos desde antes de que su madre falleciera, y también a su zapatero, después de muchos años de servicio. El caso es que no hay indicios de los abusos de Delfín hacia sus esclavos previos a su matrimonio con Louis, que evidentemente los propició o los agravó. En el año 1828, Delfín fue acusada de maltratar a sus esclavos. Las autoridades entraron en su casa y encontraron un escenario atroz. Todos los esclavos estaban ensangrentados, vivían únicamente con las necesidades básicas cubiertas y estaban en muy malas condiciones. Sin embargo, fue absuelta por falta de pruebas, ya que nadie le había visto golpear a sus esclavos. Se dice que Delfín dejaba que sus esclavos trabajaran fuera de la casa, pero cuando volvían les exigía sus sueldos y si llegaban tarde o no ganaban suficiente dinero, les encadenaba en el sótano y les torturaba. En 1832 volvía a ser acusada de maltratar a sus esclavos, pero de nuevo fue desestimado, básicamente porque Delfín lo encubrió todo con dinero. Uno de sus familiares estaba tan asqueado de su comportamiento que él mismo denunció a Delfín a las autoridades, pero en el juicio Delfín juró sobre la Biblia que no había hecho tal cosa, que era amable con sus esclavos y le creyeron. Una de las peores historias relativas a los esclavos de Delfín fue la de su esclava Lía. La joven esclava Lía estaba peinando el largo pelo de Delfín cuando desintencionadamente le dio un estirón. Delfín entró en cólera y comenzó a perseguirla para agredirla con un látigo. Y en la persecución llegaron a la parte superior de la casa, donde Lía cayó por un balcón mientras intentaba escapar. Esto fue descrito por la vecina de la casa de al lado, que afirmaba que en mitad de la noche escuchó un chillido en un sordecedor proveniente de la casa Lolori. Cuando se asomó, pudo ver la persecución de Delfín que agitaba un látigo en la mano a una esclava de unos ocho años que corría desesperada. Dice que finalmente llegaron al balcón, donde intuyó que la niña se cayó porque se tapó los ojos, pero pudo escuchar el desagradable ruido del cuerpo al caer. También afirmó haber visto cómo la enterraban en una tumba poco profunda a la luz del candil en mitad de la noche, en el patio de la casa Lolori. Sin embargo, esta historia no está reflejada en ningún registro, así que no podemos decir con certeza que sucediera. Lo que sí era un hecho es la crueldad de Delfín hacia sus esclavos. Tenía sus esclavos tan maltratados que les pegaba palizas a sus propias hijas si trataban de alimentarlos. Veinte esclavos murieron al cargo de Madame Lolori. La mayoría eran mujeres y niños. Esto sí está probado y documentado. El famoso fuego sucedió el martes, día 20 de abril de 1834. Se originó en la cocina. Justo encima de la cocina, en la parte superior de la casa, tenía un departamento que estaba destinado a ser una prisión para los esclavos, donde había varios encadenados. Se decía entre los esclavos que los que subían allí no volvían a ser vistos nunca más. El público se agolpaba desconcertado alrededor de la mansión, a la vez que las llamas se avivaban. Algunos quisieron ayudar a los Lolori a sacar sus propiedades de la casa. Otros vecinos se preocuparon porque sabían que había varios esclavos confinados en la parte superior de la mansión y les pidieron que pusieran a sus esclavos a salvo, a lo que Louis contestó que se metieran en sus propios asuntos. Frente a la casa vivía un juez que dio órdenes de derribar todas las puertas de la casa en contra de los deseos de los Lolori. Los que entraron quedaron estupefactos ante una terrible visión. Los esclavos que estaban dentro de la casa estaban cubiertos de sangre, heridas y enormes cicatrices. Todos ellos llevaban cadenas. Uno de ellos era una mujer que había pasado los 60 años. Tras estos aparecieron siete más que estaban horriblemente mutilados. Habían estado colgados del cuello y de sus extremidades, las cuales estaban alargadas y retorcidas. Habían estado meses mantenidos así, dándoles el sustento mínimo para mantenerlos con vida. Una de las esclavas más mayores confesó que ella había iniciado el fuego con la intención de acabar con el sufrimiento de todos. Uno de los periódicos que escribió un artículo sobre el suceso mencionó que uno de los esclavos estaba tan malherido que costaba mirarlo. Tenía un agujero en su cabeza y estaba tan lleno de cicatrices, de arriba a abajo, que se la habían infectado y las tenía llenas de gusanos. Los esclavos fueron desplazados a la cárcel local por su propia protección. Muchos curiosos se acercaron a ver el horrible estado de estas pobres víctimas. Anonadados ante la extrema crueldad de los Lolori, algunos medios de comunicación de la época cubrieron la noticia y se exigió el arresto inmediato de Madame y Monsieur Lolori. El 12 de abril, un periódico de New Orleans publicó la declaración del juez que vivía frente a la casa de los Lolori, que reforzaba la veracidad de los hechos y servía como evidencia en un juicio. Pero no pudieron detenerles, porque se habían dado a la fuga. El público enfureció, decidió desahogarse en la mansión Lolori, así que el día de ese incendio, una multitud desmanteló por completo lo que quedaba de la mansión. Lanzaban los muebles por la ventana y luego los hacían trizas. Arrancaron los paneles de las paredes, destrozaron los suelos y no dejaron absolutamente nada de valor en la casa. Todo fue destruido. El lunes 14 de abril, un periódico de Luisiana reportó que uno de los hombres que habían salvado de la mansión Lolori, había muerto. También excavaron el patio y encontraron varios cuerpos de esclavos que habían sido enterrados ahí. La historia de la mansión Lolori conmovió a la comunidad y el rumor fue recorriendo toda América, llegando a cada uno de los estados, contando historias cada vez más exageradas. Pero, ¿cómo escaparon los Lolori? Al parecer fue su cochero el que les dio el aviso, diciendo que había una multitud enfurecida buscándolos y que debían huir. Le sugerió que hiciera su paseo cotidiano que hacía después de comer en su carruaje, pero que no volviera nunca. Al principio algunos presentes quedaron estupefactos de que Madame Lolori siguiera con su rutina, a pesar de todo. Pero de pronto se dieron cuenta de que no se trataba de un paseo, Delfín estaba huyendo. Así que rodearon el carruaje e intentaron volcarlo, pero el cochero consiguió alejarlos usando su látigo, e hizo que los caballos corrieran lo más rápido que pudieran, huyendo de la multitud. La llevó al río, donde había una goleta esperándole. Cuando el carruaje volvió sin Delfín, esta parte tampoco sabemos con certeza si es cierta, la multitud se enfureció y volcaron el carruaje y mataron tanto al cochero como al caballo. Delfín desembarcó en la ciudad de Mandeville. Allí pasaron varias semanas con la sobrina de Delfín y su marido. Estando allí, Delfín y Louis firmaron varios documentos cediendo sus propiedades a los maridos de dos de sus hijas. Después de esto, no se sabe con certeza dónde habitó Madame Lolori. Algunos dicen que se fue y luego volvió, utilizando el nombre de Viuda Blanc y vivió cerca de sus hijas. Otros dicen que Delfín escapó con Louis a Francia, donde estaba la familia de él que les dieron cobijo. Y otros dicen que se fue a vivir a Nueva York, donde fue reconocida y obligada a retirarse a algún lugar de Europa. Yo creo que todas tienen un poco de verdad. Un poeta llamado William Cullen Bryant dijo que dejó la ciudad de Nueva Orleans en un barco llamado The Poland, el 24 de junio de 1834, con destino a Normandía, Francia. Allí conoció a una mujer que se hacía llamar Madame Lolori. Aunque era mayor, era muy hermosa y le llamó la atención. Él estaba familiarizado con la historia de la mansión Lolori, pero pensó que no se trataba de la misma persona, porque era muy dulce y amable y tenía muy buenos modales. Pero en algún momento, ella le comentó que había viajado desde Louisiana a Nueva York y que volvía con su marido Louis a la tierra natal de él, Francia. Así que entonces supo que sí se trataba de la infame Madame Lolori. Al parecer, el resto de las mujeres del barco le hacían el vacío y la despreciaban, y se la podía ver llorando con frecuencia durante el largo viaje. Cuando llegaron a Francia el 14 de julio, Delfín y Louis encontraron refugio en la casa de su padre. En noviembre de 1834, Louis y el resto de sus hermanos se reunieron en un notario para dividir la herencia que la madre les había dejado. Uno de los hermanos de Louis había desaparecido y estaba dado por muerto, por lo que Louis heredó una pequeña casita que era de su propiedad, pero que el resto de sus hermanos ya habían desvalijado y desprovisto de todo lo que tuviera valor. Delfín, en lugar de ser consciente de la suerte que había tenido de escapar de la cárcel o de los violentos ciudadanos que querían vengarse de ella, estaba asqueada de su nuevo estilo de vida. Su hija y yerno fueron a visitarla, y él reportó que ella estaba muy disgustada con su situación, que vivía la miseria y que rompía llorar cada dos por tres. En octubre de 1835 se mudaron a París y Delfín escribió una carta a su neta de 12 años quejándose de que sus padres, es decir, la primera hija de Delfín y su marido, se habían desentendido de ella. Parece que en París les llevan mejor las cosas. Vivían Delfín y Louis con su pequeño hijo Jean-Louis, que había comenzado sus clases en París. En el año 1836, sus dos hijos, Pauline y Laura Blanc, se mudaron a París para estar con su madre y su padrastro. En julio de ese mismo año, su hija Janine y su marido también fueron a visitarles. Con el tiempo, Louis se cansó del carácter de Delfín, de sus quejas y de que se comportara como si fuera una víctima y la abandonó, a ella y a todos sus hijos, y se fue a Cuba. Murió en 1863 y fue enterrado en el cementerio Espada de la Habana. En el año 1840, Delfín volvió a tener problemas económicos, ya que el yerno al que le había cedido los bienes dejó de mandarle el dinero que le correspondía. Aunque Delfín ya no tenía ingresos, no bajó la calidad de su estilo de vida. Siguió viviendo una vida de lujos, pidiendo préstamos a los bancos, hasta que era obvio que no iba a poder devolverlos. En ese momento, empezó a mandarle cartas a su yerno, en estado de pánico, pidiendo el dinero que le debía. Pauline, su hijo mayor, que en aquel momento tenía 27 años, se había convertido en el hombre de la casa. Y ya que tanto él como su hermana dependían económicamente de su madre porque ninguno trabajaba, intentó recuperar el dinero que le debían a Delfín. Pero tras intercambiar muchas cartas, no consiguieron el dinero. Se dice que Delfín había dicho a la gente de su entorno que aquello que pasó con los esclavos en Nueva Orleans era mentira, y que se lo habían inventado todo. El hermano de Delfín, que también se llamaba Louis, había visitado en alguna ocasión a Delfín en París, y habían pasado buenos ratos juntos. Por eso, cuando murió a los 62 años, Louis McCarthy le dejó un cuarto de sus posesiones a su hija y el resto a su hermana Delfín, pero con la condición de que por favor liberara a sus esclavos. Supongo que a diferencia de Delfín, él sí les tenía cariño y temía lo que Delfín pudiera llegar a hacerles. La herencia era de unos 7 millones de dólares, por lo que la hija de Louis McCarthy, Luisa, recibió 2 millones de dólares y Delfín 5. Pero no, esto no era suficiente para Delfín 5 millones, solo ella sentía que merecía más, mucho más. Intentó despojar a Luisa de su herencia, diciendo que ella ya había cobrado un cuarto de la herencia de su padre en posesiones que le había regalado previamente y que lo que quedaba era, por tanto, todo suyo. Pero no consiguió ganar esta batalla y tuvo que conformarse con 5 millones de dólares. ¡Pobrecilla! Para el año 1847, los Lolori habían vuelto a recuperar su bonanza económica y volvían a ser millonarios. Delfín murió finalmente en su casa, en París, en el año 1849, a los 64 años de edad. Había estado años enferma y finalmente sucumbió en aquel año muriendo de causas naturales. El 9 de diciembre de 1849, le dieron un entierro de tercera clase en la tumba de la familia Nota y Noel en el cementerio Montmartre de París, que sigue existiendo a día de hoy. Como curiosidad, este cementerio está superpoblado por gatos, que no se sabe de dónde salieron, pero pasean por docenas en el antiguo cementerio. Se rumorea que el 7 de enero su cuerpo fue exhumado y trasladado a Nueva Orleans para ser enterrada en el cementerio número 1 de San Luis, pero esto no está aprobado. Y de hecho, los registros del cementerio pararon en el año 1841 y fueron retomados en el 1857, por lo que no hay ninguna evidencia de este hecho. Pero la tumba en la que se supone que está enterrada sí que está aprobado, que pertenece a su hijo Pauline Blanc. No hay registros ni de Delfín, ni de Pauline, ni de nadie de su familia que estuviera enterrado allí hasta el año 1884, que enterraron a una bisnieta de Delfín. Pero si es una tumba enorme y con capacidad para varias personas, ¿por qué no hay nadie más enterrado? ¿Por qué no fue Pauline enterrado allí? ¿Tal vez porque ya había alguien? De hecho hay una tumba en la que aparece el nombre de Madame Llorie y la gente se pregunta si realmente esta es la verdadera tumba de Delfín. De momento estas incógnitas se quedan sin resolver. ¿Pero qué sucedió con la mansión Llorie y por qué dicen que está embrujada? Tras los sucesos, la mansión pasó por varias manos. Intentaron montar varios negocios allí, pero nada parecía funcionar. Pero las historias de que la mansión Llorie estaba embrujada no son contemporáneas. Comenzaron mucho tiempo atrás, justo después del incendio. Los peatones que pasaban a su lado declaraban escuchar gritos de tortura en el interior vacío de la casa. Todos los que habitaban la casa sufrían rachas de muy mala suerte. El dueño del edificio no conseguía que le rentara. Ya prácticamente se lo alquilaba a cualquiera, pero no le sacaba partido, hasta que en 1893 consiguió venderlo a un inmigrante italiano, Fortunato Greco. Este hombre había escuchado los numerosos rumores que circulaban sobre el edificio y estaba fascinado por el misterio que le envolvía. Seguían viniendo curiosos a osmear y decidió sacarle un partido económico a esto. Puso un cartel diciendo que no había fantasmas y que cobraba a la gente que se atreviera a entrar a comprobarlo. Básicamente, lo convirtió en una atracción de feria y las multitudes se agolpaban en la puerta de la mansión esperando entrar. Este negocio sí dio frutos y se hizo muy rico. Entre 1895 y 1905, Greco tenía un gran bar en el edificio que llamaba The Haunted Exchange, el intercambio embrujado. A principios del siglo XX, la ciudad se llenó de gente de un poder adquisitivo más pobre y el lugar dejó de tener éxito, por lo que crearon departamentos separados que se alquilaron como viviendas individualmente. Pero lo perturbador es que cuando estos nuevos inquilinos se instalan en la casa, empiezan a reportar al casero que están siendo atormentados por espíritus. Incluso el camarero del bar The Haunted Exchange dijo que había visto fantasmas en el lugar. Greco volvió a vender la casa y ésta volvió a pasar por varias manos. Los nuevos propietarios volvieron a alquilar las distintas zonas de la casa, dividiéndola aún en más partes. La casa estaba abarrotada de distintos inquilinos, siempre estaba llena de gente, pero aún así seguían diciendo que el lugar estaba embrujado. La casa cambiaba de propietario cada dos por tres y es que parecía que sólo traía en fortunio a los que la poseían. En el año 1969 fue vendida a un médico radiólogo, el Dr. Harry Russell Albright, el cual gastó mucho dinero y tiempo en reformarla y dejarla de nuevo bonita, con un aspecto parecido al que había tenido. En 1988, una vez había sido completamente remodelada, intentó venderla por 1,9 millones de dólares. El problema es que todos los medios de comunicación de la época, básicamente, se rieron de él, diciendo que cómo se le ocurría intentar vender una casa que estaba obviamente embrujada por casi 2 millones de dólares. Nadie quería una casa embrujada, y menos por aquella suma de dinero. En el año 2000 consiguió vender la casa por 1,7 millones de dólares a un inversor llamado James Monroe. Lo curioso es que el Dr. Harry Russell Albright, tras vender la casa, se vio envuelto en una situación peculiar y bastante trágica. En enero del 2005 estaba sentado en una terraza de la zona francesa de Nueva Orleans. Cuando se levantó, se le ocurrió lanzar un caramelo de menta en la mesa de unos nativos americanos. Esto les pareció ofender gravemente y uno de ellos se levantó y comenzó a atacarle. El doctor ya estaba algo mayor y no se podía defender bien, y acabó tropezando y cayendo sobre su cabeza, dándose un fuerte golpe. Quedó en coma durante 3 semanas y sufrió graves daños cerebrales. En el año 2006 se volvió a poner en venta la casa y fue comprada nada más y nada menos que por el mismo Nicolas Cage. Sí, Nicolas Cage. Pero se ve que el Sr. Cage no estaba pagando los impuestos que tenía que pagar y acabó perdiendo algunas propiedades, entre ellas la mansión Lolori. Y el día viernes 13 de noviembre del 2009, la casa fue vendida de nuevo. Ahora es de propiedad privada y ya no se pueden hacer tours ni visitarla. La mansión volvió a coger fama en la tercera temporada de American Horror Story, llamada Coven, donde aparece el personaje de Madame Lolori y su casa de los horrores. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Qué os ha parecido el caso de la infame Madame Lolori? ¿Pensáis que la mansión está realmente embrujada? ¿Os gusta que traiga este tipo de personajes históricos al canal? Decídmelo en los comentarios. Me ayuda mucho que me comentéis en los vídeos para que Youtube los considere importantes. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dadle a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción. Especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo un material muy interesante. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!